...para la telenovela de Unperdonami. Así es, el actor podría encabezar este proyecto como protagonista junto con Ana Brenda, con quien tuvo muy buena química en los besos de la docena. Por supuesto. Y en cuanto a su carrera, como cantante, se encuentra promocionando su disco GEN y preparando los últimos detalles para su próxima gira internacional. Vamos a ver qué nos dice. Yo renuncio a elegir porque soy muy mala para esas cosas, pero vaya chamba que tiene Salvador, es como más tierno. Yo le veo la cara y es como más, tiene los ojos súper bonitos. Lo platicamos antes de hacer la escena y aquí no le agrada besar a una hermosa mujer como Ana Brenda, por supuesto, pero estamos trabajando, así que es profesional. Disco sale el 2 de diciembre acá, la gira empieza el principio año que viene porque la gira empieza en España, después Canadá, después Estados Unidos, después Latinoamérica. Bien, mucho trabajo. Y ya para terminar, pues el otro...